LUNES 21 DE AGOSTO DE 2023 TEMA, LAMENTABLE ESTADO ESPIRITUAL DEL REY Y DEL PUEBLO DE DIOS LECCIÓN, PRIMERO DE SAMUEL CAPÍTULO 13, VERSÍCULOS 7 AL 10 1 DESOBEDIENCIA DEL REY Y EL PUEBLO Segunda de Crónicas 3 1 Y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Meraíe, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de hornange buceo. 2 IDOLATRÍA Y ADORACIÓN DE DIOSES FALSOS Segunda de Crónicas 6 13 Hizo también Salomón un estrado de metal, de cinco codos de longitud, de cinco codos de anchura y de tres codos de altura, y lo puso en el atrio, y se puso sobre él, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. 3 Participación en prácticas paganas y rituales Deuteronomio 8 19 Y si alguna vez os apartáreis de él, y os allegáreis a ajenos, y les sirviéreis y les adoráreis, yo testimonio contra vosotros hoy que de cierto pereceréis. 4 Descuido de las leyes y mandamientos de Dios Mateo 23 3 Haced todo lo que os digan, y guardadlo 5 Corrupción y opresión entre el pueblo Salmos 82 3 y 4 Juzgad a los huérfanos, y haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlos de mano de los impíos. 6 Falta de arrepentimiento y búsqueda de Dios Isaías 5 3 y 4 Y ahora, habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, cuando esperaba que produjese uvas, vino silvestre? 7 Olvido de la ley y los preceptos de Dios Neemías 4 20 Y les dijo, en todo lugar en donde oyereis el sonido de la trompeta, juntaos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. 8 Falsa adoración y sacrificio sin sinceridad Jeremías 28 1 Más a este pueblo le decís, se acerca el tiempo, y la casa es edificada para que sea puesta en ella la vara del juicio. 9 Injusticia y falta de misericordia hacia los necesitados, Isaías 58 6 No es este el ayuno que escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. 10 Rechazo de la corrección y advertencias divinas Salmo 106 43 Cuántas veces los castigó, y no escucharon su consejo, y en su misericordia atendieron a sus correcciones. Estas referencias bíblicas abordan el tema del lamentable estado espiritual del Rey y del Pueblo de Dios, mostrando diversas formas de desobediencia, idolatría, corrupción y falta de búsqueda de Dios. Primer título Espíritu de turbación y miedo provoca deserción Versículos 7 y 8 Léase, primero de Samuel 5 y 10 y 11, Hebreos 10 y 39 1 Espíritu de turbación y miedo Filipenses 4 6 No os turbéis por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 2 Temor y deserción en la batalla Deuteronomio 27 Y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo, ¿Quién es el hombre que ha edificado casa nueva, y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y otro la estrene. 3 Miedo a la persecución Mateo 10 22 Todos te aborrecerán por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 4 El temor como obstáculo para servir a Dios Ezequiel 2 5 Hijo de hombre, teme cuando la casa de Israel haga pecado rebelde, porque haciendo ellos pecado rebelde, yéndose tú a ellos, sabrás que hay profeta en medio de ellos. 5 El miedo paraliza la fe, y David dijo a Saúl. 1 Samuel 17 32 No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 6 El miedo a las circunstancias adversas Isaías 40 31 Más los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. 7 La turbación y el miedo como pruebas de fe. Juan 14 1 No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crí también en mí. 8 El temor a los enemigos. Deuteronomio 3 22 No les tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que pelea por ti. 9 El miedo a la incertidumbre del futuro. Isaías 41 10 No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 10 Deserción por temor a la muerte. Mateo 21 9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Osana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. 11 El miedo como falta de confianza en Dios. 2 Timoteo 1 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 12 La turbación y el miedo ante el juicio divino. Jeremías 29 8 Porque así dijo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni oigáis los sueños que soñáis. 13 El temor a la confrontación y persecución por la fe. Mateo 10 28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 14 La deserción por miedo al rechazo social. Marcos 8 38 Porque cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. 15 La turbación y el miedo ante los falsos profetas. 1 Juan 4 4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 16 El temor a las dificultades en el camino de la fe. Deuteronomio 31 6 Esforzaos, y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. 17 La deserción por temor al sufrimiento. Segunda a los Corintios 4 16 Por lo cual no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 18 El miedo a la falta de provisiones. Lucas 12 6 ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. 19 La turbación y el miedo como señales del fin de los tiempos. Juan 16 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 20 El temor a la desobediencia y sus consecuencias. Apocalipsis 2 10 No temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Segundo título Impaciencia provoca usurpación de exclusiva labor sacerdotal. Versículo 9 Léase Hechos 7 y 11 al 16 Hebreos 5 4 Referencias 1 La impaciencia de Saúl y la usurpación sacerdotal, y estando él aún en Gilgel, todos los del pueblo temblaron tras él. Y esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgel, y el pueblo se le desertaba, primera de Samuel 13 8. 2 La impaciencia de Usías y la usurpación del incienso, pero cuando se hizo fuerte su corazón, se elevó también su corazón para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando al templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso, segunda de Crónicas 26 16. 3 La impaciencia de Coré y la usurpación del sacerdocio, y se levantaron delante de Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Números 16 2 4 El castigo por la usurpación sacerdotal. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Números 16 35 5 La advertencia de Dios sobre la exclusiva labor sacerdotal. Y Jehová dijo a Aarón, Tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis la iniquidad del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la iniquidad de vuestro sacerdocio. Números 18 1 6 La importancia de la obediencia y el orden en el sacerdocio. Estos mandamientos que te ordeno hoy, cuidarás de cumplirlos, para que seas fortalecido, y entre si tomes posesión de la tierra a la cual vas a pasar para tomarla, Deuteronomio 11 8. 7 La usurpación del sacerdocio como desafío a la autoridad divina. Y aconteció que se levantó alguien más atrevido entre ellos, llamado Judas, y subió en pos de ellos, y pereció también él, y todos los que le obedecían, dispersados. Hechos 5 37 8 La advertencia contra la arrogancia y la usurpación. No usurpéis el oficio de otro, antes bien, ocupad el lugar humilde que tenéis. Romanos 12 16 9 El respeto por la autoridad divina y el sacerdocio, honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3 9 10 La exclusividad del sacerdocio levítico También el extranjero que no fuere del linaje de Aarón, y que se llegare para ofrecer ofrenda encendida delante de Jehová, para ofrecerla por completo, no será como el sacerdote, para que la queme. Levítico 22 25. 11 El respeto por los límites y orden en el servicio sacerdotal. Y cuando Jehová me envió a profetizar contra la casa de Yerebouem, viendo Yerebouem estar junto al altar, y haber quemado incienso, me tomó Yerebouem por el brazo, diciéndome, prendedle. Amos 7 10 12 La impaciencia como obstáculo para la obediencia y la bendición Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra esperado, Salmo 135 13 La advertencia contra la arrogancia y la usurpación del sacerdocio No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal Proverbios 3 7 14 La exclusividad del sacerdocio levítico y el castigo por su violación No extrañen que me haya metido a advertir, aun con lágrimas, a muchos de ustedes acerca de aquellos que se conducen como enemigos de la cruz de Cristo, Filipenses 3 18 15 La usurpación del sacerdocio como desobediencia a la ley divina Pero si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios 1 Corintios 11 16 16 La impaciencia y la usurpación sacerdotal como desviación de la voluntad de Dios ¿Por qué no consultasteis a tiempo al sacerdote Azarías, varón principal de la casa de Sadoc, Para que instruyeseis acerca del asunto al Rey y a toda la congregación, segunda de Crónicas 32 17 La importancia de la espera paciente en el cumplimiento del propósito divino El que va a pie y tiene prisa, tropieza Proverbios 19 2 18 La humildad y la sumisión como actitudes contrarias a la usurpación sacerdotal Así que, sometense a Dios Resistan al diablo, y él huirá de ustedes Santiago 4 7 19 La usurpación sacerdotal como pecado de rebeldía contra Dios Pero Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión Primera Timoteo 2 14 20 La advertencia contra la usurpación del sacerdocio de Cristo Nadie se toma esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón Hebreos 5 4 Tercer título Manifiesto espíritu adulador para ocultar el pecado Versículo 10 1 El peligro del engaño y la adulación Porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña Gálatas 6 3 2 La advertencia contra la adulación como una forma de ocultar el pecado Al que oculta sus pecados no le irá bien, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Proverbios 28 13 3 La manifestación del espíritu adulatorio para encubrir la iniquidad El hombre que lleva el trapo delante, hasta los suyos los lleva, Proverbios 29 21 4 La importancia de la sinceridad y la honestidad en la confesión del pecado El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Proverbios 28 13 5 La advertencia contra los labios engañosos y el espíritu adulador Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño Salmos 34 13 6 El llamado a la humildad y a evitar el espíritu adulatorio, con mis labios he anunciado todos los juicios de tu boca Salmos 119 13 7 La advertencia contra los aduladores y sus malas intenciones Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos Romanos 16 18 8 La manifestación del espíritu adulatorio como hipocresía En cuanto a la hipocresía y a la malicia, y a la envidias, y a todas las detracciones, desechadlas, primera de Pedro 2 1 9 La advertencia contra el engaño y la adulación en el contexto de la Iglesia Porque habrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, 2 Timoteo 4 3 y 4 10 La importancia de la integridad y la sinceridad en la confesión del pecado Confiesa tus pecados a Dios, y Él te perdonará, no trates de ocultarlos y fracasarás Proverbios 28 13 11 La advertencia contra el espíritu adulatorio en el liderazgo espiritual Y cuando fuere llamado, huyendo de las concupiscencias del mundo, 2 Pedro 1 4 12 El llamado a la rectitud y a evitar el engaño en la confesión del pecado Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí Salmo 51 3 13 La advertencia contra la adulación y el engaño como prácticas destructivas No te inclines a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal Proverbios 4 27 14 La manifestación del espíritu adulatorio como falta de sinceridad Líbrame de los labios mentirosos y de la lengua engañosa Salmo 122 15 La advertencia contra los aduladores y su influencia perjudicial Deje de engañar el engañoso y cesen los deleites de los insolentes Isaías 32 5 16 La importancia de la sinceridad y la confesión del pecado Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Salmos 32 3 17 La advertencia contra la adulación y el engaño como actitudes pecaminosas No haya entre vosotros lenguaje deshonesto, ni palabras necias ni groserías, que son cosas que no convienen, sino más bien acciones de gracias Efesios 5 4 18 El llamado a la honestidad y a evitar la adulación para ocultar el pecado El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Proverbios 28 13 19 La advertencia contra la adulación y el engaño en el trato con los demás Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres Romanos 14 18 20 La manifestación del espíritu adulatorio como falta de sinceridad y rectitud Pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna Romanos 6 22 Honra gloria y suprema alabanza a nuestro Dios Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Señor mi Dios Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Dios le bendiga 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 Canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias por ver el video